La Sociedad de Desarrollo realmente ha sido un portal, casi como diríamos un portal web, pero es un portal real, no virtual, donde te prestan formación, te prestan apoyo, orientación, donde hay una parte fundamental, la parte de la formación que te dan, es que tienen contacto directo con el mercado laboral y te conectan de alguna forma con esas ofertas de empleo. De hecho, tuve la oportunidad, mientras estaba participando en el proyecto Pasaporte al Empleo, tuve la oportunidad de trabajar, conseguir un trabajo en una empresa, y bueno, era temporal, estuve un par de meses trabajando, en ese momento estuve fuera del proyecto, porque es para las personas que estén buscando en ese momento, pero una vez que terminó el contrato, pues tuve la oportunidad de reinsertarme al programa, y en eso estoy, hasta ahora he recibido cursos de atención al cliente, estoy en este instante realizando un curso de inglés, donde me encuentro sumamente contento aprendiendo, aunque ya yo tenía una base, pero esto es realmente un reaprendizaje. La realidad es que hay una oportunidad para las personas que queremos reinsertarnos en el mundo laboral y queremos hacerlo de una manera organizada, formada, y por supuesto con una oportunidad real para poder, como dije antes, ingresar al mercado laboral.